Padre bueno, queremos alabarte y bendecirte en esta mañana. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu generosidad para con nosotros. Queremos encomendarte en esta mañana a tantos hermanos y hermanas que se encuentran en situaciones difíciles. Algunos están enfermos, otros están sin empleo, hay otros que están tristes, que están solos. Hay algunos que están privados de la libertad, te los presentamos Señor, a ellos y a sus cuidadores. Te presentamos a todo el personal de salud que está en primera línea de atención en los diversos institutos o instituciones de salud. Te presentamos a aquellos que están en el campo, que están lejos y que tal vez no tienen muchos recursos en estos días y están también en medio de las dificultades, de la violencia, de desplazamientos, de tensiones, de angustias. Te presentamos Señor y queremos pedirte que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que esta dinámica que vamos a realizar en la semana siguiente, la Semana por la Paz, nos ayude a ser constructores de paz. Por eso desde ya queremos colocarnos en disposición para que tu presencia y tu palabra nos fortalezcan. Nos disponemos entonces para que la palabra de Dios que vamos a compartir en esta mañana nos ayude a entender, a descubrir qué es lo que el Señor nos está pidiendo hoy a cada uno de nosotros. En la palabra que proclamamos venimos leyendo el Evangelio de San Mateo y estamos obviamente en este hermoso capítulo 24-25 que es una invitación a descubrir las actitudes que tiene que tener el cristiano en la construcción del reino. Entonces, profesora Estela, ¿bien? Pueda nos compartir el Evangelio para este día. El Evangelio para este día está tomado de San Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron al usar de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Que llega el esposo. Salgan a recibirlo. Entonces, se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas, denos un poco de su aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para ustedes y nosotras. Mejor es que vayan a la tienda y se lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, se lo aseguro, no las conozco. Por tanto, vele, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, bueno, te damos gracias por esta palabra que nos regalas. Disponemos ante ti nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que sea tu espíritu el que nos la enseñe, el que nos la haga entender y vivir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la palabra de Dios que compartimos en este viernes, perdón, estamos encontrando una invitación a seguir pensando en uno de los valores que construyen la vida cristiana. Hoy el Señor emplea el mensaje o la parábola de las vírgenes, unas necias y unas sensatas. Aquí la primera palabra ya es clave, la sensatez. Hay que ser sensato. El sensato es aquella persona que piensa las cosas, que prepara las cosas, es aquel que dispone todo con calma, con serenidad. Dispone su mente, dispone su corazón y no coge la vida a las carreras, sino que prepara, prepara. Y además de eso, Padre Ernesto, para él ser precavido. Precavido. Prever las cosas siempre. Sí. Un estar siempre, no solamente limitado como al día, lo que sea, lo que venga, sino prever siempre hacia futuro. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo más conveniente para uno? Porque las cosas sorpresivas son, y que lo ponga a uno de sorpresa, fuera de base, así siempre golpea y muy fuerte. A propósito de lo que dice el profesor Amari Castillo, alguien un día me preguntó que si ser previsivo no atentaba contra la confianza y la fe en Dios. Y realmente no atenta, porque Dios nos ha regalado todo un pool de cualidades y de valores para que nosotros realicemos un proyecto, el proyecto de vida. Un proyecto que está iluminado por su palabra. Y entonces, en ese mismo regalo que Él nos da, los valores, las gracias, los carismas y la misma palabra, ya Dios es previsivo. Y nos está diciendo, mire, usted tiene que tener adelante esto. Miren, lo de las vírgenes es necia, todas, mire, prepárense, pido, y es una que no le hicieron, esas son las necias, esas son las que no les gusta prever. No les gusta prever. Las sí, y después ni si se apaga, como vamos a hacer. Sí. Y no lleguen los hombres de todo. Y no es desconfiar de Dios, no es desconfiar de Dios. Antes es apostarle, afianzar. La fe. Correcto. Y entonces, claro, en la medida en que yo preveo una ruta, un camino con unos elementos, claro, es que Dios me lo va a pedir. Dios me lo va a pedir en el camino. Dios me va a pedir serenidad, me va a pedir confianza, me va a pedir entrega, generosidad. Pues yo tengo que prever eso en mi vida, irlo construyendo. Por ejemplo, Padre, otra cosa que casi nunca estamos preparados es para la muerte. Sí. Hay que prever y prever y prepararnos. Pero nunca, casi siempre estamos totalmente preveridos de eso porque nunca nos va a llegar. Correcto. Y también es el hecho de que cuando uno frente a la muerte, asume la muerte, no es para decir, yo sé que me tengo que morir y ya, sino con qué actitud yo voy a llegar a ese momento, con la actitud de la entrega. Porque es que la muerte es una entrega, la muerte es una entrega. Uno se da, y uno se da todos los días, y se da en el servicio a los hermanos, y se da en los padres a los hijos, los hijos a los padres, a los hermanos, darse, darse. Cuando llega el momento de la muerte, hay que tener también la capacidad, pero eso también le pasa a los adultos mayores. Tener la capacidad de llegar a un estado en que yo ya me di, y ahora doy también mi limitación, doy también mi quietud, doy también mis incapacidades, también. Yo también las entrego, aquí estoy lleno de alegría. Y otro aspecto que debemos de mirar esto, de las precauciones, también en el aspecto económico, la gente tiene dinero y quiere ganar, ganar inmediatamente todo, a graner como que nunca se le va a acabar. Hay que prever, hay que ahorrar, hay que guardar, hay que todo, no se puede gastar inmediatamente. Toda esa palabra de prevención es muy... Abarca muchos elementos importantes en la vida, y eso tiene que ver entonces con esa sensatez. Sí, la sensatez. Es fundamental en la vida, donde hay que ser sensatez. Correcto. Y cuando Estela quiere hablar a propósito de las vírgenes, de las vírgenes, estas necias, que no fueron sensatas, ¿qué les faltó? Porque es bueno mirarlas también a ellas, no solamente para señalarlas, sino para señalarnos nosotros. ¿Qué nos falta a nosotros para que la situación no nos coja mal, mal, digamos así, mal parqueados, dicen por ahí? Sí, van a ser más sensatos. Sí. Yo pienso, según la palabra, que es tan amplia que me permite mirar desde diferentes disciplinas, la sensatez. psicológicamente, si yo no estoy bien preparada psicológicamente, la sensatez, no la voy a conseguir para asumir las dificultades que se me presentan. Si yo no estoy bien preparada, no soy capaz de asumir responsabilidad frente a las situaciones que van llegando. Y van llegando y yo, como toda mi vida, viví neciamente. No tomé como la precaución de que algún día me va a llegar la enfermedad, hablando en la parte económica y todo lo mal barato. Mal barato también mis fuerzas. Mal barato como esa gracia que el Señor me dio y no soy capaz de mirar desde que yo tengo un alma que salvar. Y esa alma que tengo que salvar debe ser de acuerdo a mi dirección que he ido tomando día a día espiritualmente. Porque muchas veces nosotros nos pegamos de esta, miren, en necia, diciendo, ah, esa fue la única. A mí no me va a suceder. ¿Cuántas veces decimos, no, a él le pasó eso, pero a mí no me va a pasar? A la mamá le llama la atención a una hija, mira, no esto, porque esto puede suceder. O le pasó a usted, o le pasó a una hermana, o la que le hayan puesto de ejemplo, a mí no me va a pasar. Y vemos que van cayendo, van cayendo. Entonces, nosotros caemos en muchas situaciones porque nosotros no somos capaces de caminar a la par con Jesús. Si nosotros caminamos a la par con Jesús, si nosotros miramos esas palabras que el Señor a diario nos da en su palabra, aquí hoy nos regala voz muy hermosa, que es la sensatez y la necedad que somos nosotros, necios, tercos, frente al recibir el mensaje de Jesús. Y hay un elemento ahí muy importante que la profesora ha tocado y es que esa sensatez nos va a permitir vivir eso que les pasó a ellas, ¿no? Que está narrado en la parábola. Así es que esta palabra tan rica, miren qué texto tan hermoso y cómo nos ha dado para hablar y pues seguramente nos va a dar para hablar mucho. Y continuaríamos hablando muchísimo de la prevención, de la responsabilidad, de la sensatez, de saber asumir las fragilidades de la vida. Y yo cerraría con una palabra, la fidelidad. A pesar de las dificultades que se van a meter, ser fiel, estar ahí, estar ahí. No dejar que se agote ese aceite de la fe, de la esperanza, de la caridad, a pesar de las dificultades. No dejar que se agote porque siempre el Señor llegará a nuestra vida en el momento más indicado para Él en su plan de salvación. Bueno, que este encuentro con la palabra nos motive a vivir este día con todo entusiasmo. El Señor los bendiga y los guarde y nos conceda la fuerza de su espíritu. Amén. Amén.